La ministra de Minas, Irene Vélez, comparecerá ante la Fiscalía y la Procuraduría para explicar qué hizo ante Migración Colombia para lograr la salida de su hijo del país, cuando al parecer no tenía el permiso que exige la ley. Los investigadores buscan establecer si la ministra incurrió en tráfico de influencias. Asimismo, indagan si la funcionaria ejerció alguna presión indebida contra el funcionario de Migración que habría facilitado la salida del menor de Colombia.